¡Es un sol show! ¡Ya estamos aquí! ¡Es un sol show! Señores, buenas noches. Y quiero decirle a ustedes que tristemente... ¡Estamos aquí! ¡Es un sol show! De esta la señora en la casa... ¡Ay, casi me maté de un infarto, bobo! Uno en estos dramas que vive. Gracias al Teatro Pablo Tomurisbe, al Grupo de Rescate Garza, a Activación Emotiva y a Carnaval y Fantasía. Les agradecemos por este programa de hoy. Está la señora en la casa que le habrá pasado. Señora, tranquila, gracias. Un aplauso para ellos. No que uno le meta las pendejadas del momento. Vamos a hacer una jazzmada que necesito hacer. ¡En mi teléfono! ¡Mi smartphone! En este momento estamos discando. Un verbo interesante. ¡Aló! ¡Aló! Sí, es con Oral Studio. Ah, es usted Oral Studio, sí. En la nueva clínica del Prado. Sí. Ah, bueno. Yo parqué el 322-91-91. Ese es Oral Studio. ¿El qué consultorio 2000-USNO? Bueno, 20-01, sí. Listo. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Listo. Yo le digo a todos los que me vean que pidan cita allá o en la página Oral Studio. Sí, puntos con, puntos con. Listo. Que esto no se vea, que es un comercial. Que nadie se entere que estamos haciendo publicidad. Pero callaos, porque esto es una llamada Oral Studio. 322-91-91. Marque a ese. Y es bueno que otra persona también marcara. Guiño, guiño. Chao, que estén muy bien. Ahora al estudio. Bueno, ya que recuperamos la platica del programa, vamos ahora con los dos invitados, que es una de las parejas más estables de la parándula colombiana. Doce años de casados. ¿Cierto? Creo que sí. Dos años juntos. Tipos talentosos. De todas las parejas, esta puede ser la más hermosa. Vamos a darle la bienvenida a Julio César a Aida Bosa. ¡Julio César y Aida Bosa! ¡Hola, Tuto! No me abracen mucho. No me abracen más con todo respeto. Caballero, ¿cómo está? Buenas noches. Mucho gusto. Hola, buenas noches. Saluden, muestren educación. Están muy bonitos los muebles. Muchas gracias. Muchas gracias. La última colección. Pues no de la última y no de la última. O sea, hacía tiempo que no teníamos. Bienvenidos, ¿cómo le han pasado? Bien, contenta de estar acá otra vez en Medellín. Estuve hace, hace ya como dos, tres años. Amo esta ciudad. Tiene una energía maravillosa. ¿Y este público está? Muchas gracias. ¿Y doctor Don Julio? ¿Qué? Yo, feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le gusta que le digan Julio, Julisto, Cesarín? Julisto. Cochicochi. Cochicochi. Ah, cochicochi. ¿Quién le dice cochicochi? A ver. Pero hace rato que no, no, hace rato que no sale. Hace rato que no. Sí, sí. Ah, pues cochicochi es como se dice entiernamente. Sí, exacto. Hace rato que no le digo cochicochi. Calcula. Mal. Sí. Es un proceso. Es un proceso. Sí, entre más, y menos cochicochi. Entre más años, menos cochicochi. Se lo digo. No, no, no. De cochicochi, de cochicochi bien. Ah, bueno, de cochicochi bien. Pero tú, ¿cómo le dices a ella por eso? Así cariñosamente. Mi vida. 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 Con R. Mira, mira. Mi vida. ¿Y por qué vi con R? ¿Y usted por qué habla Suso? Pues así con ese. ¿Ya hago reclamo? No sabes en lo que te metiste, Suso. Pero... Listo, espere. Yo voy a tachar todas las preguntas para Julio César. Tachemos todas las preguntas. Yo te voy a preguntar a vos, Julio César nació en Bogotá, entonces. Pues todo lo tanto lo voy a preguntar a vos. Listo, listo. Después da abreviada. No me entiendes, no, no. César Tanderiano, yo sé. Cochicochi. No me entiendes. ¿Vos naciste en Bogotá? Sí. Pero a los seis meses mi papá, mi mamá se fueron a vivir a San Gil. ¿San Gil? ¿San Gil? Santander, para los que no saben. San Gil, Santander queda ahí. 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 A una hora y media de Bucaramanga. A eso, ahí, ahí, a una hora y media de Bucaramanga. ¿Y tú naciste? Cartagena. En Cartagena. En Cartagena. Cartagenaera a morir, pero ya llevo en Bogotá 20 años casi, 19 años. No, es que él me conoció bien chiquita. Pues, chiquita en edad. No, es un decir, es un decir, tranquila, es un decir, no te preocupes que él te conoció chiquita, pero bien, bien. ¿Y cómo así es? Ese cambio cultural, porque Cartagena es muy distinto, la costa es muy distinta y tú puedes ser de santandereano. No, yo soy santandereano. Sí, santandereano, santandereano. ¿Cómo es eso, esa combinación, o no? Dios mío, fuerte, porque los dos tenemos temperamento volado. ¿Dito? ¿Qué piensas? Ah, oiga, volado, papá. De ese golpecito el zapato que duele aquí. De tu taquerrín. ¿Y tú? De tú. No, 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 nos llevamos muy bien, ha sido un maravilloso complemento, ella me entiende muchísimo. Bueno, creciste, don Julio César, con respeto. Estas preguntas, si usted se siente incómodo en algún momento, usted ahí le puede preguntar lo que me dé la gana, porque es que yo ya vi que con él la cosa es complicada. ¿Creciste en el calocito de Barranca Bermeja? Ay, sí. En el año 78, mi papá consiguió trabajo en Ecopetrol y nos fuimos para un corregimiento que se llama El Centro, que es a media hora de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, tierra fría, fría, Sí, eso es una cosa loca. ¿Se caracteriza? ¿Ustedes pueden tomarle foto a los árboles porque ellos siempre van a estar así? Sí, me da, ya no vente, el viento llega hasta Bucaramanga y dice, no, devolvámonos, parce, que esa vaina por allá es una cosa loca. No, imagínate que yo he ido, pero es que, espera, hablaste de Barranca Bermeja, yo he ido por ahí tres, sin mucho, cuatro, tal vez seis, siete veces a Barranca Bermeja y las ocho veces que he ido, vi un gimnasio, entonces yo veía en el hotel un gimnasio al frente, entonces yo le preguntaba al del hotel, ¿quién carajos aquí necesita meterse a un gimnasio a sudar? Usted se para en esa esquina y no necesita y quema calorías, pues hay tres horitas, ya no necesita, gastó la tiquetera ya, y ponen, y esa vaina sí, entonces la gente sudaba allá y salía, y salía al fresquito. No, pues que sí, impresionante, se deshace mucho. Si uno se empieza a bañarse, ya está haciendo un ejercicio, sale uno del baño sudado. Sudando, no, es complicado, usted no sabe lo que es presenta, así allá con luz y todo, y este saco. Yo sí me he presentado allá. Pero con este saco y todo. Sí. Bueno, con este no. Uno parecido. Bueno, listo, entonces quitemos la pregunta del saco. Esa no pegó. Esa no, no da la pregunta del saco para aquí. Pero bueno, y vos, vos creciste en ese calor y vos creciste en otro calor distinto que así ventea. Cabroso, con playa, brisa, no, no, eso es otra, pero también, el calor también es. No, pero playa y brisa. Sí, eso sí no se cambia por nada. No, Cartagenita, usted cuando ha visto esos turistas que llegan a Barranca a vermejas felices. Para que vea que hay cositas para visitar. pero si hay, no, si hay para visitar. no, no, pero yo he ido, yo he ido, hay cositas para visitar, tengo una prima allá. Yo también tengo una prima, sí, yo también. Pero venga, no, ay no, pero nos hemos reído. Bueno, en fin. Pero venga, desde Chisquita, entonces vos allá estabas en Cartagena y vos veías Cartagena, porque hay dos ciudades, Cartagena y Cartagena. Entonces usted veía allá, veía el mar y tal, y decía, yo cuando sea grande, es un decir, cuando sea grande voy a ser actriz o qué pensabas tú en tus añoranzas. Este es un momento nostálgico, por favor, internémonos en el momento. Sí, música, no, siempre, yo la tuve clara desde cuarto bachillerato, en mi época era cuarto bachillerato, ahorita es noveno grado. Ah, sí, sí, o cuarto bachillerato. Claro, noveno grado. Pero no, antes era cuarto bachillerato. tranquilo, sí, música. Vea, estabas estudiando, dejémoslo aquí. Ahí estaba y dije, bueno, yo estaba en el grupo de teatro del colegio y nada, terminé el colegio y le dije a mi mamá, yo me quiero ir a Bogotá a estudiar teatro. Ay, qué tan intréspida. Sí, de una vez y nos fuimos. ¿Qué te dijo tu mamá? No, ¿cómo se ha dicho? No, mi mamá me apoyó, pero fue inmediato. Mi papá, siendo músico, que era lo más curioso, no quiso apoyarme. Es que los que son artistas a veces no apoyan a los hijos que quieren ser artistas porque como ser artista es tan difícil y tan complicado y sufren tanto. Claro. Entonces muchas veces así, yo el pre, pero el amigo mío tampoco, él ve y dice, ay, yo quiero ser político, yo no, no, no me metan a vainas. Pronto va y nos pillan a los dos, es mejor que pillen a uno solo, ¿cierto? Entonces usted me saca. Pero eso sí pasa muy, pero te apoyó, eso es importante. finalmente, claro, ya él no tenía nada que hacer, ya yo estaba embarcada en la película y... ¿Y vos? ¿Vos desde chiquito hasta bien a Barranca? mía. Sí, ¿eh? Que estudió como tres, cuatro carreras. Échale el cuento. Me presenté a la Javeriana a estudiar odontología. Listo, vamos bien. Bien. A los Andes a estudiar ciencias políticas. Apunte. Y a la Universidad de La Salle a estudiar zootecnia. ¿Al mismo tiempo? No, me presenté a ver en cuál pasaba. Yo decía, pues que zootecnia y ciencias políticas pues tiene una cierta relación. ¿Cierto? Hay muchos animales ahí. Claro. Sí. No diría, bueno, ahí hay una relación importante. Me gusta esa relación. Pero odontología, bueno, y finalmente no pasaste ninguna. Empecé a ser un preuniversitario de zootecnia y a los dos meses cuando arrancaron con la vaina esa llamada parciales, yo dije, yo no me voy a trasnochar aprendiendo la molécula del átomo de la rata. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo me voy a trasnochar aprendiendo libretos o obras de teatro, en fin. Y ahí llamé a mi papá y entonces haga usted a mi papá. Listo, ya con su papá. ¿Cómo era su papá más o menos? Se llama Julio, así, en serio. Entonces yo me llamé Julio. Yo lo llamé cuando en esa época no había celular. Pero él era Santanderiano. Sí, sí. No, pues él es rolo pero ya muchos años antes. ¿Aló? Chato, caray, qué joda mano. ¿Qué me dijo que era de las dos? Sí. No, pues qué le digo papá que es que... ¿Qué la joda? No, pues que no voy a seguir estudiando zootecnia. Pues para eso era otro universitario. No se ve a cosa. ¿Cómo es el carajo? Mira, se nos jodió el muchacho, ¿no? Espérate. ¿Papá? Moetico, ¿cómo así que no quiere estudiar zootecnia? Usted es un animal, entonces ¿cómo así? No, pues papá, ¿se acuerda aquella vez que le declamé un poema un día al padre? Sí, sí, yo me acuerdo. Ah, bueno, pues me quedo gustando, voy a estudiar teatro. Ave María. No, ahí hubo un largo silencio. Aló, papá. 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 Y entonces ahí me dijo como la canción de Diomedes. Papá. Ese muchacho que yo quiero pasé cuantas, Diomedes tiene como 30 éxitos. Diomedes tiene como 30 éxitos, ¿qué vas a ver? Ah, pero era el de si haces el zapatero. Pueden haber más bellas que tú. ¿Qué vas a ver? No, porque es la canción de Diomedes. Vaya uno a ver. no, 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 pensamiento pues tampoco. Pero tampoco. Venga, vamos a un momento muy bonito, ¿cierto? Y es el momento romántico. Hoy estamos hablando del romance. Ah. Porque pensamos que hemos perdido el romance, se ha perdido el romance. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Pues, pero qué, tú la viste y ya se vio. Claro, yo la vi de espalda. Ajá. No, pero yo sabía que había un rostro y un alma muy, muy. Lleva un blue jean y una, una, ¿cómo era? El rojo, un body. Un body rojo. Ah, el body es pegador, el body es pegador. Y le dije a otro actor que no sé si haya venido acá, Ramsés Ramos, dije, me gusta esa peladita, me habla de San Marito, me habla de Costeño también. Sí, Ramsés, yo loco, no he venido aquí, pero yo lo conozco, gran actor, gran actor. Y ahí fue donde arrancamos. Y bueno, él llegó y me dijo como, es que tengo un amigo que te quiere invitar a cine. Y yo le dije, ¿por qué no me lo dice él? ¿Por qué te lo manda, me lo manda a decir? Ay sí, la típica estrategia. Me caía gordo. Ay, Genial. Él me entró después. Pero es que, no conozco la primera pareja, no conozco la primera pareja, él me entró antes, esa vaina, es que es muy alborotada la muchacha, o él me conoció y de una me entró, pues eso ya es distinto. No, este no fue el caso, Suso, después, fue después. Ah, bueno. Y ustedes tienen un retoñín. Sí, Miskaela. 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 ¿Ese nombre a qué se debe? ¿Cuál es el rayón? ¿El rayón? El rayón es que no sabíamos, no sabíamos, y le dije, bueno, me dejas, esta noche me voy a concentrar, voy a buscar el nombre, empecé a investigar, a mirar, eso fue como desde las ocho hasta la medianoche buscando y buscando y mirando, hasta que, duramos un rato largo buscando, eso sí se dio, hasta que apareció Miskaela, y Miskaela significa porque Dios es justo. Es el significado de Dios. Ay, qué bonito es. Vamos ahora a una cosa que hablando del Rosmanse, entonces yo me fui a buscar, eh, Rosmanse, a ver dónde podría yo despertar romance y cómo podría despertar romance en los libros. Entonces aquí vamos a ver, eh, una búsqueda mía de los libros. ¡Ruédalo! Jesús, Jesús, Dios, Jesús, Jesús, A ver, ¿cuándo entonces? De Juan Carlos Bonetti. ¿Cuándo entonces? Así le decía yo a una amiga mía. ¿Entonces qué? ¿Cuándo entonces? Bueno, honestamente, no te entiendo mucho, don Honesty, Eduardo Salamea Borda, ay, tengo una prima que cose, no hago tanto escándalo. A ver, Zapatea La Negra, bueno, la M con la A, ma, la M con la M, ma, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Don Juan Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Qué más? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero qué bueno que usted llegó aquí, es que imagínate, que vea, yo estoy enamorado, yo tengo una tesis y es que se ha perdido el romance, ya las mujeres quieren, el hombre es guaches y directos, hombre, como es de bueno en la poesía, uno de tener un, así como un, un poesta, una gente que le escriba versitos a uno, no. Claro, pero es que... Eso se perdió ya, o hay libros de eso. Pero es que vea, aquí por ejemplo, este me funcionaba súper bien. ¿Y ese es de quién? Este es de Pablo Neruda. Ah, el chilense, el chilense. Hay unos poemas que ahí me funcionaban súper bien con las novias. Sí. Yo te recomiendo, por ejemplo, El alfarero. El alfarero. Leete un pedacito. A ver, todo tu cuerpo, pero está hablando desde ella, no di usted pues en este momento, o sea, todo tu cuerpo tiene cospa o dulzura destinada a mí. Y esa le sirve porque ya tiene copa B, ya es más bien sabrosita. Tus rodillas, tus sesnos, pues no está hablando de usted, estoy leyendo. Tu cintura faltan en mí como el blanco, como en el hueco de una tierra sedienta. Eso es poesía, eso es poesía. En el hueco de una tierra sedienta. Yo tengo una prima que hueco y que sediente, bueno, pero en fin. Oiga, pero entonces uno le puede, hay muchos libros de asmor y eso. Vea, te voy a recomendar una cosa, Fiesta del Libro. Fiesta del Libro. Va a estar lleno de libros, pero de los mejores que hemos podido conseguir en el mundo. Ah, o sea, que yo puedo ir allá y encontrar muchos libros. Y vas a encontrar poetas. Poetas. Lleva a tu novia y le dedico ese poema que está leyendo Juan Manuel Roca, por ejemplo. Y muy importante, pues también como, pues es más de amor y que ya se despa como de la literatura y esto. Y los niños. Yo puedo llegar al hijo mío, a Suso Junior. Pues mira, hay un salón tan grande que se llama el Salón de Literatura Infantil y Juvenil. Vienen editoriales de 50 países. 50 países. ¿Y eso es desde qué día hasta qué día? 12 de septiembre al 21. Recuerda que eso es gratis. 12. Ay, eso me gustó. Nos vamos en metro, y desde que llegamos en el metro podemos empezar a disfrutar. Allá uno almuerza, come, puede hacer una siesta, porque es el jardín botánico, es al aire libre. Y autores, entonces vas a encontrar, ojo, autores, escritores, pues, literatura de lo que yo quiera. Lo que quiera. De todo. Va a haber conciertos, va a haber talleres, va a haber restaurantes, va a haber toda clase de actividades lúdicas para los niños y para la gente grande, porque es que nosotros también tenemos derechos. Claro, claro. Nosotros y yo que somos adultos. Entonces vas a llevar este, estos, y hay más, venga para yo descubrir más. No, pues, yo te puedo venir. A ver, ¿y todos estos? No, pero esto realmente, esto te alcanza para una noche. Gracias por colaborarme. Yo, ni yo le pague. Muy querido usted. Bueno, su uso, pero... doctor, muchas gracias. Y callaos, porque esto es una biblioteca, Nos vemos en la vida. Listo. Y ahora yo con qué esto. Te voy a tocar pagar taxi. Te voy a pagar un taxi, porque yo llegué con todo esto a la casa. No, ya sé, tengo que buscar dónde llevar más libros. Voy a buscar dónde llevar más libros. Pero mira. Bueno, aquí ya llevamos suficientes libros como para leer. No tiene que leer, tiene que buscarse, porque la lectura despierta el imaginario. La lectura hace que nos lleven a otros países sin visa. La lectura es lo mejor. Para hacerle poemas a Jessica Yu, Jamie. Listo. ¿Qué con esto alcanza? Ay, me dio una hernia. Es que saber pesa. Ay, vamos para la fiesta del libro. Aquí ya llevo mis libros. Vayan todos ustedes a la fiesta del libro. Los espero, Jardín Bostánico. Y atención, Pereira. Este 18 y 19 de septiembre estaré en el Santiago de los Doños presentando la nueva obra Esto se composne, que es muy buena, no es para que la haga yo. Y estaré el 4 de octubre en Costa Rizca, informes www.susuelpazpi.com.co Y sigo aquí con el doctor Don Julio y con la doctora Aida que estamos aquí romántico. Ah, que tengo unos saludos románticos, por favor, qué pena, disculpe, unos saludos románticos. De Yasmín López García, este mensaje es para mi esposo Carlos, mi amor, te agradezco por todos los momentos vividos y por lo feliz que me haces. Ahora en especial que quiero felicitarte porque vamos a ser papás. Ave María, ¿qué arreglada le pegaron? Y él no sabía, yo le cuento. Listo. José Joaquín Becerra Guerrero dice, a mi cosita deliciosa, sabor de pollo, barbiciu, te deseo un feliz día del amor y la amistad. Me pones arrozudo, Rubén Darío Rodríguez. ¿Cierto? Me dio hambre con ese mensaje. Ingrid, Ingrid Malasco, Malangón, a mi novio Jeffrey Sousa, Jeffrey Sousa es un apellido, Sousa es un apellido, en Bogotá, al que amo con todo mi corazón le dejaría este mensajisto, estoy tan enamorada de ti que voy a poner una tienda de quesos y la voy a llamar ¿qué sería de mi vida sin ti? ¡Qué ternura! ¡Ay no! Curzi, por favor. Tierna, pero, ¡ay María! Bueno, ustedes han actuado en muchas obras. ¿Cierto? Muchas obras. Ustedes son actores ya consagrados de muchos personajes, pero hay dos particulares en ti y en ti que todo el mundo recuerda que eso siempre tiene referente. ¿Cierto? Julio César, ese gran papel de la otra mitad del sol y Aguida, Francisco el matemástico. ¿Qué, qué, no? ¿Cuál era? No, pero yo sé a todos en él. No, pero está mal, antes va a molestar. Es el de Freddy. Pero el de la otra mitad del sol fue bueno. Sí, sí, fue muy buena. Yo me la veía los jueves, era de sempre. No, pero así es. Sí, es verdad. Y a ti, la de la Patti, que estuvo aquí y todo, haciendo una vaina que yo no soy capaz, que era una... Una vaina así. Yo decía, yo donde sea capaz de eso, a plata que ganaría. Ya mujeres que tendría, pero no vamos en esa... Esos personajes, ¿cómo fue esa experiencia? O si son los más relevantes o no. Sí, evidentemente Patti fue grandioso. Fue además un personaje que todavía es la hora que la gente se acuerda de eso y para mí es maravilloso como ese recuerdo de la gente con el tema de Patti. Una santandereana arrebatada. Julio César era ahí como el partner que me tiraba los datos todo el tiempo de los dichos. Mi suegra santandereana, mi cuñada, toda, yo tenía mucho elemento de donde agarrarme para ir construyéndolo. Yo en el 92, me gradué en el 92, entonces armamos un grupo de teatro y yo empecé a dar clases en una escuela de actuación en Bogotá y en el 98, bueno, yo hacía papeles pequeños, uno de esos fue en la otra mitad del sol. Pero qué papelazo. Eso fue. Pero a mí me gustó mucho. Ay, era bonito. Pero qué papelazo. Hice de Francisco de Paula Santander en esa producción. Pero a la par daba clases de actuación, ¿ves? Y en el 98, eso fue en el 99, al inicio del 99 le dije a la dueña de la academia, yo no sigo, usted no me paga lo que yo me merezco. Entonces, me quedé sin trabajo. Entonces, no se merezca nada. Merezcas el desempleo. Y durante esos seis meses entonces vino la programación, ¿no? Voy a hacer algo grande. Va a venir algo grande, Dios me va a dar algo grande. Y llegaste tú. Y tenga, ahí mismo. No, no, no. Y llegó Betty. Pero muy bien, ahí me contaron, Fer me contó el casting, Fernando Gavistán. ¿Cierto? Cómo fue que él llegó al casting y tal y todo y que se lo había ganado otro. Pero este man llegó y arrasó en el casting y ese es el hombre que necesitamos. Con esa cara de mensajero que tenía. Con esa cara, no, pero gran personaje. me encantaba cuando decía bombi, me encantaba. Vamos a una sesión que llama curiosidades. Listo, hágale pues. A ver. Dades. Dades. No llaman con el gano. Dades. ¿Vos fuiste cajero? Auxiliar de caja, auxiliar de barman, mesero. Ay, este man. Chuliao. Cajero. Yo pensé que era... Pero cajero de acordeón, de grupo de enato. Ah, de banco. No, en un sitio que era café-concierto que se llamaba La Casa del Gordo. Ah, sí, 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 sí. Ni idea. Y la segunda curiosidad. ¿Es verdad que tú una vez viajaste a España y que te quitaron años? Sí. Sí, ¿quién te contó eso? ¿Cómo va? Ay, mija, uno tiene sus inquietudes por ahí, pero está en internet. No, no, pero sí que te quitaron años y que yo no, ¿cómo es que te quitaron años? Íbamos en el avión y se acerca una niña a pedirle autógrafo a Julio César y ella cuando le pasa el libro me queda mirando y le dice, ay, ¿ella es tu hija? Y se quiso morir. ¿Por qué, hermano? No. Ahorita va a arrancar nueva novela y va a ser niña de 18. No, pero eso es una ventaja. Maravilloso. Es una mujer conservada, espectacular. Gracias, Suso. Muy bien. A mí me ponen 15, hermano, cada rato. Sí, pues cuando me ríen me dicen que tengo 12, que me cayó el diente de leche. Bueno, vamos a hacer como tú te llamas, Julio César. Sí. Madre, Julio César y Cleopastra. Oh, por Dios. Cierto. Entonces yo tengo aquí ustedes que son muy atores y que yo no sé qué. Ay, Dios, ¿usted me va a poner a actuar? No, tranquila. Si queda, le pongo a hacer otra cosa, es mejor que actúe. Mejor que actúe, le va mejor. Entonces, vea, esto es Julio César que viene siendo usted si quiere poner esto, me trae por favor las, eso, mi, eso, venga, el alto, el alto, eso, guárdeme, estás aquí, chuchuchú. Venga, todas las cosas es, que usted es Julio César, ¿sí o qué? Sí. Póngase esto de Julio César. Entonces si quiere poner esto, no más. Él es Julio César de Egipto. Sí, sí, la gente no sabe mucho de historia. No nos pongamos pues aquí con esos nimiedades pues, que esto, esto no lo ve Diana Uribe, esto no lo ve, tranquilo, que esto, tú, usted es Julio César, si quiere poner la cosa, ta, 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 ¿sí? Y yo soy, no, tú eres Cleopastra, listo, Cleopastra y Julio César, que ellos fueron novios. Sí. Ellos salieron un tiempo que ellos conocieron por Facebook. Él tenía 50 y ella 20. Sí, era un comeaño. Y yo soy, pero un mestisco, yo soy Jesús, saca metas tu huele, tan asqueroso. Yo soy Cirano de Vergera. Listo. Entonces yo soy Cirano. ¿Verdad? Ay, qué culca. Venganito, una persona del público, humano. Ay Dios, esto me queda grande. No, humano más grande, venga usted, eso, venga, corra, corra. Con esto me toca agarrármelo acá, porque... Sí, tranquila. Pero qué... Pero, espérate, yo le explico, usted es el que hace, torototó, totó. El torototó. Eso, ustedes las dos. Entonces la escena, entremos dos. Cuando yo le explico la escena, la escena cuál es. Ella es, eh... Cleopatra. Cleopatra. Y usted, Julio César. Y ustedes son novios. Sí. ¿Sí o qué? Sí. Ustedes están ahí, están conversando, y poético, pero poético. Listo. Entonces, pero poquito. Pero, entonces ahí puedo usar las frases que me dieron. Ah, eso, sí. Listo. Les voy a usar las frases que me dieron, que yo no sé cuál es. Listo. Ahí las frases, entonces después tú te vas, sales, y entro yo. O sea, me despido. Que yo soy el amante de ella. Ok. Ay, joder. Pero es teatro, mija, es teatro, y no le gusta, diga a ver, porque es que es muy complicado así. Hágale, de una. Y ya después usted entra y nos pilla. Ok. Y peleamos. Listo. Listo. Y esas las espadas son estas, usted no tiene las espadas. Usted cuando entra a cada personaje, usted dice, torototó, torotó, y ya. Tranquilo, no es muy complicado. Tú a la cama es difícil. ¿Dios me traes mi espada? No, es que eso es después. ¿Al final? Vamos a presentar cada uno, entonces, entra Cleopastra. Eso, Usted ya la saca. Cleopastra, va, va. Cleopastra. Listo. Entra. ¿Cómo es que llamo usted? Julio César. Julio César. Y ya hacen la escena y hagan la escena. Hola, Cleopatra. Hola, César. He venido desde lejanas tierras y allí me han encomendado una misión. ¿Cuál misión, César? Era gol de Yepes. Era gol de Yepes. Era gol de Yepes. Era gol de Yepes, César. Y yo voy a hacer entrar en razón, Cleopatra. Eso espero, César. Chau, amor mío. Chau, amor mío. ¿No me das un beso? Te voy a dar un beso, pero antes quiero decirte que los pájaros furiosos están en los árboles mirando. Adiós, amada mía. Y sale, y sale. Adiós, amado mío. Y entra. Entro yo, anúncienme. Qué hermosa, Cleopatra. No me miréis así. Tengo un poquito... Uno me pone la silicona donde le dé la gana, mi amor. Hermosa, Cleopatra. Qué bueno que se fue Julio César a ver lo del gol de Yepes. Pero... No se demora. No se demora. No. Yo tampoco, yo me conozco. Y quiero decirte que te he visto en las lejas niñas. Te veo en tu palacio y te quisiera amar, pero no alcanzo. Porque no todo lo mío es tan grande como esta, Nari. Oh, Cleopatra. Oh, Cleopatra. ¿Me trajiste aquello? ¿Pasé? Espérense. Entonces... ¡Callado! ¡Oh! Ha llegado mi hombre. Ha llegado tu hombre. Así te quería... Pillar. Ah, maldito. Hazte allá que yo estoy acá. Vengo de Brasil y allá me dijeron... Me dijeron... Te quiero besar. Te quiero... Te quiero besar. Si le dijeron eso me parece muy maloquiño. Porque está dañino y... Sí, pero es que en esas favelas son muy raros. Y vamos a luchar por el amor de... Cleopatra. Cleopatra. Ok. ¿Tú de qué favela vienes? De la de San Diego. Ah, esa es para la vela. Ah, esa es para... Esa no paga en este programa. ¡No! Cuidado por... Ah, otro papelito. O sea... ¡Ja, ja, ja! Saque otro papelito. ¡No! ¡Oh! Viene la espada hacia mi cuerpo. ¿Y saque el papelito? ¡No, espere! ¡Pere! ¡Oh! Me has herido. ¡Me has herido! ¡Me has herido! ¡Hijo! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Papá, hijo mío! ¡Era la sorpresa que te tenía, mi amor! Sí. Es tu mamá. Es que ella es mi mamá y tú eres mi papá. Es que era la sorpresa. ¡Tienes un pecito! Ya, Torototo. Ya, Torototo. Y se acaba. ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué divertido! Deben estar... La gente en la casa... Oye, ¿les pagan por esto? No, no, no les pagan. Un aplauso más. Mucha... ¡Qué Torototo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué Torototo! ¡Ah, pero el tío! Eso era con el de Yepes. Le voy a decir, pues, que esto lía maravilloso. Les tengo unos regalitos. ¡Ay, gracias! Para ustedes, agendas de Suso. ¡Ay, qué maravilloso! Para que escriban sus anotaciones, ideas. ¿Cierto? ¡Ay, muchas gracias! Para que escriban ahí. ¡Muchas gracias, Suso! Con mucho gusto. Es un regalo muy bonito, espectacular. No es porque yo lo digo. Pero es hermoso. Pero estamos bacanos, estamos bacanos. Delicioso. Bacanos de una miscaela. Lo que acabaron de ver es una... Se improvisar, ¿cierto? Con una estructura y tal. Eso es muy bacano. Eso es muy divertido. Es crear mundos imaginarios, porque como la realidad es tan aburrida. ¡Ay! Tenemos una cosa, que es la pregunta de la directora. ¿Cierto? La pregunta de la... Me extraña, pues, muchachos. Sus, sus, esas viejas... Sí, sí. Las preguntas que tienen con testnido. ¿La señora grandota? Sí, sí, sí. O sea, se da cabezazos con usted. Ok, ya es más grande, ya es grande. En fin. No, no, pero ella es una persona... Sí. Grande. Sigamos, que hasta aquí me llegó el programa. Dado que la mimesis, como concepto explicativo por plastón, muestra la imitación como la forma de adquirir aspectos dentro de la representación que más tarde Stanislavski diría, expondría en El actor se prespara. ¿Les gusta la actuación? La amo profundamente. Yo también te amo. A la actuación. A la... Sí. A ver que llegué al teatro. Es la primera vez que estoy en este teatro sentado charlando con alguien, con alguien tan especial, porque las otras veces... Esto, esto inspira, esto respeto. Al entrar, uno siente el cosquilleo y ese cosquilleo espero que nunca termine. Hombre, qué bonito eso. Varias cosas. Primero, muchas gracias por besnir. Muchas gracias por estar en este programa. Gracias por divertirse con nosotros y permitir que nosotros nos divertamos con ustedes. Gracias a ti. Segundo, gracias por dignificar el arte de ser astor. Que eso es muy constriscado en este país donde la gente ve la actuación o el arte como algo que... Eso que ustedes hacen. ¿Cierto? Entonces, es muy vascano que lo hagan a conciencia. Porque mis colegas no son los actores del conflicto. Ay, qué frase. La entiendo dentro de ocho días, pero qué frase. Y se albundo. No entendieron por los actores del conflicto. Bueno, lo otro es que tiene una relación muy bonista, tiene una relación muy vascana y es una relación adulta y que no es una relación de farándula y esas cosas y eso es de estas casas. Muchas gracias, los admiramos mucho por eso. Gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias por vernos cada ocho días o cuando les da la gana de vernos en internet. Gracias, Dios les pague. Pasen bueno, rían, se penden la jeta y lean un posquitico, vayan a la fiesta del libro. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dentro de ocho días volveremos con Desusos. ¡Chau! Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con Desusos. Uno se ríe en el rumbo cancaya Pero al ver su mirada solo dice ¡Qué caja! Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa solo sé En Desusos. Con su suelto fácil ¡A Desusos. ¡Yo! ¡Gracias!